¿Cuánto y siete? ¿Cuánto y siete? Buenas noches a todos. Ojalá que no, esta tardanza no haya hecho que perder alumnos. Pero bueno, creo que sí ya me tarde mucho. Vamos a esperar un momentito. Y bueno, vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar. De todos modos se graba la clase y ahí queda, ¿no? Para los que luego la puedan tomar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar otra vez juntos en unidad en tu palabra, Señor. Señor, oyéndote, escuchándote. Que tú nos hables fuerte y claro este día, Señor, donde hay tanta inquietud en el corazón de las personas. Amado Señor, por lo que está pasando en México, nosotros te pedimos que podamos dejar a un lado todo, distracción, toda preocupación, todo afán. Y concentramos en tu palabra, dispones espiritual, alma y corazón a la revelación fresca de tu Santo Espíritu en este día. Amén. 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 Ok. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente a la clase. Los tres puntos importantes, que ya son tres, antes eran dos. Ya estas alturas son nuevamente tres y luego van a ser cuatro. Número uno, acuérdense, es la lectura y meditación de la palabra de Dios. Sin eso, nada va a salir bien. Es más, en estos tiempos de tanta ansiedad, tanta incertidumbre en el mundo, hay tanto miedo. Nosotros, los hijos de Dios nacidos de no, tenemos certeza, tenemos garantía. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de estar alimentándonos de ella todos los días. Para eso se les mandó su programa de lectura. La viven en un año y se les invita a que lo hagan en dos versiones diferentes. Siguiente punto, la identidad tiene dos áreas. Dos puntos. Número uno, saber quién tú eres. Una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo. Para esto es este curso, sobre todo, todas estas primeras lecciones. Y estamos a punto de empezar en la segunda área. Pero por lo pronto es importantísimo que puedas saber y creer, no solo saber creer, que en verdad eres un auténtico, legítimo hijo de Dios nacido de nuevo, exactamente igual que Jesucristo. Esto no es así, no eres tú ahora. Y eso debe de ampliar tu espíritu, de magnificar tu visión, todo. Todo lo puedas ver de más claro y de mejor manera. Y el punto número dos de la identidad, que es el sin el cual lo demás se puede quedar bien, como decir, se queda cojo, te quedas a la mitad, es, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Por qué Dios nos dejó en este mundo, verdad? De tanto problema, tanta aflicción, si nos ama tanto, si pagó tan alto precio, ¿para qué te dejó en este mundo? Ya lo hemos empezado a ver. Sí, ya tenemos algo de respuesta. Pero sobre todo se va a contestar en la siguiente parte del curso. Entonces, esta lección 20 es el Espíritu Santo. Venga más, ¿qué garantía? ¿Qué garantía es la que tienes aquí de parte de Dios cuando pone como garantía al Espíritu Santo? Ok. Pasen al chat, por favor. Ahí pueden, como se dice, pasar la asistencia, por favor, etc. Por ahí me dice que están levantando las manos, eso es para cuando tengan alguna pregunta. No podemos ahorita, vamos a terminar el curso de hoy y veremos la manera, si quieren, al final, al final, de tener algo de preguntas y respuestas, por lo pronto. Sí, bueno, vamos a ver esta garantía. El Espíritu Santo garantiza tu identidad. La promesa del Padre, dice aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? Estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Se le está diciendo, quédense aquí, mis chavos, viene lo que Dios nos ha prometido, espérenlo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Jesús, de alguna manera, se los había platicado. Esa promesa del Padre Jesús está hablando aquí, pues es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y vamos a ver, bueno, vamos a recordar algo que ya habíamos visto estudiando los profetas del Antiguo Testamento. Esto es fácil llegar a las siguientes conclusiones, ¿sí? Conclusiones. Por su naturaleza caída, el pueblo de Israel, como cualquier otro pueblo, fue, es y será incrédulo y desobediente a la palabra de Dios. Eso es parte de la naturaleza caída del hombre. La consecuencia de esto es que están muertos, fracasados y derrotados, tanto física como espiritualmente. La paga del pecado es muerte, ¿ok? Estamos fracasados física, espiritualmente. Por eso vienen las enfermedades. Por eso vemos cosas tan tremendas como esta pandemia que está amenazando a nuestra nación ahorita, ¿verdad? Aunque profesaron ser el pueblo elegido, terminaron viviendo esclavos del pecado, ajenos a las promesas del pacto sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ante la irremediable condición de total perdición de su pueblo, Dios promete redimirlos. Empezamos con las promesas que hay en la Biblia. Esto es rescatarlos y restaurarlos a una condición privilegiada. Esto es lo importante de entender. No se les está devolviendo su condición original, sino se les está aumentando una condición privilegiada de comunión y prosperidad con Él, con Dios, con nuestro Padre. Es por eso que ahora le podemos decir a la Padre, antes era el Creador, ahora es nuestro Papá. Este plan de redención incluye, entre muchas otras cosas, un nuevo pacto. Ya lo hemos estudiado, está establecido sobre mejores promesas. Ahí tienen las citas. También promete un Mesías Redentor, que es Cristo. Lo vemos en Isaías, en el libro de Isaías. También promete la justificación y el perdón de pecados. Ahí están las citas. No las volvemos a poner porque son citas que ya hemos estudiado a lo largo de este curso. Pero nada más te lo reconozco, hay promesas. Si Dios prometió, como hizo un plan de redención. Y promete un cambio radical de la naturaleza caída, la regeneración. Esto es el nuevo nacimiento. Volver a nacer, pero ahora no de la misma forma. Y también, como garantía, al final ponemos, nos pone Dios al Espíritu Santo. Son las promesas del Padre. Y dice en el Creador, por ejemplo, y pondré entre vosotros mi Espíritu, y haré que me dicen mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongas por obra. Yo, yo Dios lo voy a hacer porque ustedes no pusieron, no pudieron. Ahora, con mi Santo Espíritu en ustedes, las cosas van a cambiar. Estas promesas son muy significativas para el tiempo actual, para el momento que yo estoy viviendo hoy. Pues sucede que a semejanza del pueblo escogido, Dios hace sendas promesas a aquellos que por sus propios pecados están ya destruidos, esclavos, exiliados, y como muertos. Repito, todo por sus propias acciones. Yo no sé tú, pero bueno, aquí es el que entro yo. Aquí sí es muy claro que Ricky Ricón iba derechito a la perdición, al infierno y todo, por mis propias decisiones. Ok, entonces dice en Ezequiel 37, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y te saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y ponga mi Espíritu en ti, y vivas, y te hagas reposar sobre tu tierra, y sepas, y vas a saber que yo Jehová hablé y yo lo hice. Dice el Señor. Ok, promesas tremendas. Recuerda que esto se le está hablando ya al pueblo de Israel. En un tiempo, Ezequiel está predicando cuando ya la ciudad de Jerusalén había sido destruida y el templo. Y ellos están cautivos en Babilonia. Entonces aquí está una promesa de redención, sacarnos del sepulcro. Ay, de poner su Santo Espíritu en mi, gracias, Señor. Así que la única forma posible que Dios tiene para garantizar el total éxito de su plan de redención es por medio de incluir la participación activa de su propio Espíritu dentro de los nuevos seres redimidos. Que por eso, por eso, porque somos nuevos, porque estamos santificados, y además tenemos al Espíritu Santo y nacimos de nuevo, Él mismo nos va a llamar y vamos a llegar a ser sus propios hijos. Y vamos, espero que sea claro en esta repetición, si quiero, repaso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los que no son creyentes, a los gentiles, a fin de que por la fe, por creerle a Dios creyendo su palabra, recibiésemos que, dice ahí la Biblia, que dice Dios, por la fe, por la palabra, por creer todo este plan, recibiste la promesa del Espíritu Santo. Ay, gracias Espíritu Santo que estás aquí con nosotros. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, la cual Jesús dijo a sus discípulos habían escuchado de él. En cierto momento, mientras comía juntamente con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén. Otra vez estamos ahí en el libro de los Hechos. Lo que esperasen es el cumplimiento de la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo. Tal como Jesús mismo les había anunciado que tenía que suceder. Se lo recordó diciéndoles, Juan nos bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está en Hechos. Así que nacido de nuevo es nacido de la palabra y por lo tanto, no solo de la palabra, somos nacidos del Espíritu de Dios. ¿Qué significa ya este nacer de nuevo? Ya lo debemos de entender que el viejo hombre, la vieja mujer que tú eras, la vieja naturaleza, esa persona como eras, ya no existe más. Ahora eres nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y otras son hechas nuevas. Como ya estudiamos, de acuerdo a Cristo, a su palabra, no nacimiento, es un fenómeno espiritual que se efectúa mediante la acción del agua, o sea, la palabra, y del Espíritu Santo. Fue lo que le dijo a Nicodemo, si no has nacido del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Aquí está, de cierto en cierto le digo, el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Di conmigo, yo soy Espíritu. Yo soy nacido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Por eso soy, dilo, por eso soy, un hijo de Dios nacido de nuevo. Amén. Amén. ¿Cuál es el nacimiento de agua al que se refiere Jesucristo? A este respecto existen al menos cinco posturas diferentes de las cuales analizaremos las tres más importantes, porque ahí se discute mucho a nivel de teología y bla, bla. ¿A qué se refería con nacer de agua? El nacimiento natural pudiera ser, ¿verdad? Esto es cuando se rompe la fuente de la matriz y la aparición del bebé está acompañada del líquido amniótico de la madre. Esta postura es difícil de sostener. O sea, no se refería a eso Jesús, puesto que Jesús está revelando a Nicodemo cosas totalmente espirituales y no naturales y lógicas como lo es el nacimiento natural. O sea, Jesús no se refería ahí a nacer del agua, es el hecho de que nacimos naturalmente y se rompió la fuente. ¿No? Esa es una postura que la quitamos. Otra que dicen el bautismo en agua. Hay que hacer una tráquina de doctrina constante y coereintento a las Escrituras. Para analizar esto, ¿será el bautismo del agua? ¿Ya quiere decir que no nazca del bautismo en agua y del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver un ejemplo aquí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Pues este es otro de la Escritura. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no es la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romano 2, 28. Estamos viendo varias citas para hacer una conclusión. Nosotros, judíos de nacimiento, ¿verdad? Y no pecadores dentro de los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí está más claro, ya empezamos a ver. El hombre no es justificado por lo que hace, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto es por creerle a Dios, creyendo su palabra. Ahora, nosotros también hemos creído en Jesucristo, creído en Él para ser justificados por la fe de Cristo, por creerle a Dios, creyendo su palabra, y no por las obras, no por el actuar conforme la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Estamos viendo entonces estas citas. Bueno, todavía hay una más. Están pues firmes. La libertad con que Cristo nos hizo libres, sino que estáis otra vez sujetos. Ayudo de esclavitud. Aquí ya, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechara a Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza y la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, ok, todas estas citas, ¿de qué estamos hablando? De que, a ver, ¿será que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino, ¿será que ahí se refiere al bautismo en agua? Entonces vimos varias citas que todas nos traen una enseñanza, esta. La Biblia enseña claramente que nadie puede ser salvo mediante obras o acciones. Y el bautismo en agua es una acción, es un rito, ¿verdad? Aunque éstas sean religiosas y bien aceptadas. El bautismo en agua es un signo importante de lo que te ha sucedido por Cristo. Jesús, sin embargo, no es el medio por el cual tú eres regenerado. ¿Ok? Estamos diciendo con esto que tampoco es el bautismo en agua a lo que se refiere. No es el nacimiento natural, no es el bautismo en agua. ¿Sí? Porque no es por obras, es por gracia. Todo lo que a Dios respeta, todo es espiritual y se recibe y se manifiesta ¿por medio de qué? De creerle a Dios creyendo su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda que fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Pues con esta disertación, viendo estos, comparando estos versículos, nos damos cuenta que tampoco es el acto, la acción de bautizarse en agua, lo que produce tu nuevo nacimiento y tu entrada al reino de Dios. Ok. Me fui muy rápido. Bueno, perdón, espero que no haya sido demasiado rápido para ustedes. Pero que quede claro, dos puntos importantes. Y bueno, esta es la parte primera, la próxima clase lo terminamos. Pero que debe de quedar claro que somos nacidos del Espíritu Santo. que el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Y que vamos a verlo al concluir, ya lo adelante, que al referirse nacer del agua es nacer de la palabra. O sea, el agua es un tipo también en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. Y es muy, muy importante que sepas que tu nuevo nacimiento se gestó por la acción de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y es tu garantía. ¿Ok? Este hijo de Dios nacido de nuevo es real, tú lo eres. El viejo hombre está muerto, aunque Satanás quiera colgártelo una y otra vez. El viejo hombre es el que tiene miedo. El que tiene miedo a la muerte, el que le tiene miedo al coronavirus, ¿verdad? El que tiene miedo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Contigo nada. Carán a tu lado mil, diez mil a tu diez, pero a ti no llegará. No lo digo yo, no soy Ricky que estoy tratando de animarte, ni nada. Este escrito, es la palabra de Dios la que tú conoces. Y además, bueno, ustedes los que están tomando este curso conmigo son pastores, son líderes. ¿Sí? Sí, y bueno, y si hay temor en sus vidas y hay miedo, acérquense, abren, escríbanme. No se sientan condenados porque digo que no debe de haber, pues es que no debe de haber. Pero si por alguna razón estás teniendo algo de miedo, etc., oremos juntos. Si oremos, por ahí estamos mandando en las páginas de Facebook de Viento Recio, de Palabra de Honor, varias cápsulas, incluso oraciones, para que todos los días estemos juntos enfrentando a este momento. De hecho, es un momento muy bonito en la historia. Son los tiempos más hermosos y fabulosos que el ser humano, por lo menos nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir. El Señor Jesús viene pronto, no sabemos cuánto, pero las señales son claras y Dios te puso a ti. Al final, si me entiendes a jugar los últimos minutos del partido y sabes qué entrenador que hace un buen entrenador a los últimos minutos del partido, mete a sus mejores jugadores. Tú eres la mejor que Dios tiene. Así que, oremos, vamos a darle gracias a Dios, van a echar fuera todo espíritu de temor y nos vemos dentro de ocho días, no paramos. Les vuelvo a pedir una disculpa, es que hay, ahora sí se me ha cargado un poquito el trabajo y ando. Pero bueno, no es disculpa, perdónenme. Ok, les ofrezco la disculpa, les pido un buen perdón. Vamos a hablar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gracias porque podemos estar juntos, inánimes, alrededor de tu palabra, recibiendo tu palabra, recibiendo tu unción, Espíritu Santo. Y como siempre digo, si algo ha salido solamente, exclusivamente, de Ricky Rigón, que se quema, Señor, que nada de eso quede en sus corazones, de tus hijas, de tus hijos, y solo la verdad que es tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Yo les bendigo, yo declaro que el espíritu de temor que está inundando esta nación no podrá afectarles a ustedes, sino que ustedes le afectarán a él, porque ustedes son la luz que alumbra en medio de estas tinieblas que están entrando a nuestra nación. Ustedes son la esperanza de este mundo, que puedan compartir del amor de Dios a las personas que están tan necesitadas y ustedes tengan paz en sus corazones. Paz, paz en su vida, porque caerán a tu lado mil, diez mil de tus días hasta a ti no va a llegar, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de tener miedo alguno. ¿Por qué? Porque Dios, tu Padre, está contigo, Cristo Jesús, tu hermano mayor y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive en ti y contigo. ¿Y qué pues diremos a todo esto? Si Dios es contigo quien contra de ti. Les bendigo, que tengan la mejor semana de sus vidas y con toda confianza, si quieren platicar, mándenme ahí en el WhatsApp, platicamos. ¿Sale? Dios les bendice, familia, por favor, pasen al chat, no dejen de pasar al chat y poner ahí su, voy a revisar ahorita el chat, a ver si han pasado muy poquitos, Nama, Sandra, María de Lourdes, Adriana, Margarita y los demás, pasen al chat ya antes de que lo cierre, pongan su nombre, pongan presente para que tengamos el registro de su asistencia. Si es importante para nosotros. Yo sé que algunos de ustedes me han dicho, bueno, a mí no me interesa el diploma, etcétera, pero queremos llevar un registro de estos cursos que nos quedamos. ¿Sale? Bueno, ánimo familia, una sonrisa, haya gozo, paz en sus corazones porque estamos en los mejores tiempos que se pueda vivir. Dios les bendice.